... Arrancamos en Osmana, lunes de nuevo, y no hay una semana cualquiera, no, es la semana que llevamos esperando desde el 23 de julio, el final del hilo, la semana en que la aritmética parlamentaria se incline hacia la suma, facilitando que haya gobierno, o hacia la repetición electoral, pronto lo sabremos. Bueno, seguimos hablando del costeado y llamativo anuncio de la Junta para promocionarnos en el exterior. Nuestro particular juego de tronos, al que no le falta un perejil, incluida Lola Flores, nuestra primera Rosalía. Me cuesta entender la estrategia comercial, eso que llaman marketing, porque el que hicieran coincidir su presentación en público en día y casi en hora con el acto de la princesa Leonor en el Congreso, como que no lo termino de entender. El consejero de Ramos, que también lo es de Cultura, y bien que lo saben en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se ha ido con su anuncio bajo el brazo hasta Londres, a enseñarlo a todos los operadores turísticos. Tampoco determino de entender que nos traten de camuflar los números en el que habrá de ser el nuevo presupuesto de Andalucía. Señora consejera de Salud, señor presidente, no crece la inversión de la Junta en Sanidad, no, aunque sí haya casi 40 millones, no está mal la cosa para el anuncio de Marra. Como también ha habido dinero y mucho para los Grammys latinos, que ya los tenemos muy cerca, algo descafeinados, según cuentan, con notables ausencias y escasas presencias, según vamos sabiendo, poquito a poco, para que el disgusto no sea de golpe. Esta semana, con toda seguridad, se hablará y mucho de dependencia de esos 40.000 andaluces que se encuentran en el limbo de las esperas, los papeleos y los baremos. Muchos de ellos morirán sin ver reconocida una prestación como tienen derecho. Una dura realidad que se repite año tras año. Es Andalucía también en la real, aunque no aparezca en los anuncios costeados. Ahí está, delante de nuestros ojos cada día. Si nosotros la vemos, también los que nos gobiernan deberían verla. Hasta la semana que viene.